¿Qué van a ser las fundas individuales? Yo tengo una consulta. ¿Este es el show más caro que emprende la productora? Para mí, sí. No, como productora decía. Para la productora, sí. Si no va bien, no vamos a tener lab ni otra. Estoy hipotecada. ¿Se puede tirar una cifra de cuánto cuesta el show en si organizar todo desde el principio de film? ¿Cómo se puede salir a las entradas que es lo importante en ese momento? No, 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 no. Y puedan ir a visitar este gran evento internacional. ¿Está armado para 50.000 personas? Sí, está armado para esa forma. Vamos a tener salud. ¿Y la duración del show, ellos dieron detalles de cómo va a hacer su show? Con dos o tres, son dos horas y media mínimo. Entre dos horas y media y tres horas va a ser el show. Aparte del sector de...